En la entretejida línea del tiempo, acá en esta tierra ya habitada, llegaron ellos. Los primeros se decían ser. Acá en la llanura donde cubrimos hoy con nuestro cuerpo el manto gris de esta ciudad desolada. Ellos, los anhelantes viajeros del mar, nacido del continente de los reyes, sin saber qué les deparaba de trabajo, sudor y lágrimas. Armaron sus casas de barro y plantaron vida, compartiendo con otros cuya naturaleza desconocían. Y con más fuerza que nunca lucharon para mantener sus raíces, sus creencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estuve ahí. Existe algo distinto que vive en lo profundo. Es como una sombra. Ahora lo siento conmigo todo el tiempo. Un saludo. Un saludo en el video. Baú, no. Un saludo en el video. ¡Suscríbete al canal! Un saludo en el video. ¡Suscríbete al canal!